Bueno, Tino, ¿todo bien? Muy bien, muy bien, contento. Bueno, increíbles las similitudes con el 2007 en todo sentido, ¿eh? Campeón Rosario por Córdoba, lo único. Campeón Rosario. Lindo, lindo. A un paso, si Dios quiere, creo que se puede volver a repetir y ojalá porque es bien para todo y también para el club que está haciendo bien las cosas. Los chicos también que están haciendo un gran torneo, creo que cuando uno se convence todo puede pasar, así que están muy bien también de la cabeza, así que eso es lo más importante. ¿Hay clima de campeonato? ¿Cómo lo ves? ¿Algo se palpa o no? Es que a medida que van pasando los partidos y vos te vas dando cuenta que podés, te encontrás en la situación que nos encontramos nosotros. Están a un pasito, tres partidos, depende solamente de ellos. No pasa por otro equipo que si ganás o perdés, creo que es ganando, tenés todas las chances para conseguir el objetivo, es lo más lindo. Aparte, vos fíjate, de todos los que están peleando ahí arriba, Lanús es el que está subiendo, después Vélez y Nuel están ahí arriba, pero no están como Lanús. Sí, a los que están peleando ahí arriba también les costó. Y creo que ganar siete partidos seguidos no es poca cosa, así que eso también es muy meritorio. Ahora, el partido con estudiantes me da la sensación que si podemos hacer un paralelo como el que ustedes jugaron con gimnasia y le ganó un 4-0. Ojalá tenga el mismo final, ¿no? Sí, yo también puedo pensar que jugamos con Tigre. También. Puede ser uno de los similares, pero las comparaciones son erróneas, no hay... Lo que pasa es que estas son lindas. Sí, sí, uno como nosotros, yo como el jugador y vos como periodista, hacen las comparaciones, pero bueno, todas tienen diferentes cosas, pero lo más lindo es llegar a conseguir el objetivo, que es lo que tantos queremos nosotros y quieren el grupo, la dirigencia, el cuerpo técnico, todo. Gracias a ti, no, eh. Gracias. Gracias.